De alta mira a Tamaulipas Mujeres bonitas que son de mi adoración De alta mira a Tamaulipas Traigo esta lejera canción Si la vida es un carácter Las mujeres son las flores El hombre es el jardinero Que corta de las mejores Yo no tengo preferencia Por ninguna de las flores Me gusta cortarle todas Me gusta hacer Mil amores Dichoso aquel que se casa Y sigue en la vacilada Que se anda jugando contra A escondidas de su amada Pero más dichoso yo Que no me hace falta nada Tengo viudas y solteras Y una que La casa La 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 la